¿Qué debería tener una boda? ¿Qué debería tener una boda? Bueno, a ustedes no les gustan las bodas, ustedes lo dijeron hace poco. Me gustan los matrimonios, la fiesta de matrimonio me parece sobrevalorada. ¿Qué tendría que tener una boda? Una boda debería tener comida buena. Yo parto de la sencillez. ¿Sabes que yo no creo que... a mí no me gustan las bodas que tienen comidas. A mí sí. Yo prefiero comida para zapalos buenos a cada rato. ¿Entiendes? También. Es para comer, no es como tú le dices a comida que son las tías deprimidas que andan buscando pene en las bodas. Exacto. No, bueno. Ah, era un chiste. En las bodas la gente coge, eso y yo lo hablamos también. Claro, es que las bodas son... ¿Qué debería tener una boda, Cris Andrade? ¿Qué banda debería tocar en mi boda? Una banda de covers de nu metal y pop punk. Márico, tú deberías tocar en tu boda. Una banda de pop punk increíble. Claro, de covers de pop punk increíble. Som 182 se llama. ¿Qué tal? Llévatelo. Llévatelo. Yo creo que tú deberías tocar en tu boda. ¿Qué vas a tocar? La cauda. Claro. Y que van, te dedico a esta canción. Y ya, cucas. Me lo digo. Claro, yo por ejemplo, no me gusta DJ de boda. Verga, son no pedo. A mí no gustas DJ en general. Pero es que DJ... Limón. Cucu culo. No, pero eso tiene un movimiento. Ah, una baila. Una coreografía. No me acuerdo cuál es. ¿Cómo es el hielo? Bacardi. Hielo. Limón. Limón. Y después de la panza, Cris y Coca-Cola. DJ llegó a dar. Pero los DJ son necesarios. No, yo pondría una... Siempre hay DJ. O sea, tiene que haber DJ. Una bandita también es una idea. Yo creo que... No, tiene que ser DJ, banda, hora loca. O banda de música popular de DJ. También. Como tártara. ¿Te vas a lanzar sombrero a hora loca? ¿Te vas a poner un sombrero a hora loca? No lo sé. ¿Con el escudo del Real Madrid? No lo sé. No, si vas a ser cotillón, Cris y yo tenemos que tener un sombrero de Downey gigante. Yo me voy a encargar de todos los mensajes que van a tener esos cartelitos de... Claro. Y que aquí estoy borracha, jeje. Oye, esto va a ser bueno. Vamos a proponer unos cuantos. Vamos a proponer unos. Todos esos cartelitos que dicen me deberían decir un solo mensaje. ¿Cuál? Soy marginal. Todos ellos son lo mismo. Pero es una fiesta, dale. Pero yo tiene negativo. Coño, que te haya ido mal en uno no quiere decir que te haya mal en el otro. Quédate quieto. Las hojas son divertidas. Las hojas es para emborracharse, bailar. La gente no se cohibe, salta como un imbécil haciendo cualquier cosa. Eso está fino. Y la hoja es el lugar. Esto sí es verdad. ¿Qué ocurre una vez al año, una vez cada dos años está bien? Eso sí, pero lo que pasa es que hay una época donde en verdad todo el mundo se casa. Coño, mis amigos son míos. Pobres, yo no tengo tantas boas así. No tengo niña niña. Ah, bueno. Yo no fui por lo menos nunca a unos 15 años. Yo lo que tenía era baby shower cuando estaba en el colegio. Mi compañera. Tengo uno la semana que viene de tu novia, pero no sé. ¡No, baby shower es cuando escribís casa jeva. Claro. Pero las reservas. Las que están allí. Las que me han sacó la vuelta ahí. La semana que viene de tu novia.